Esta es la nueva Toyota Tacoma 2024 para México. Es una pick-up tamaño medio que hace frente a exponentes como la Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Nissan Frontier V6 o también podríamos considerar como alternativa una BYD Shark. Son cuatro configuraciones SR y TRD, tracción 4x2 trasera o 4x4, esta que estás viendo es la TRD 4x4, que oscilan desde más o menos 770 hasta 970 mil pesos mexicanos. ¿Esta nueva generación tendrá lo necesario para hacer una mejor compra a sus rivales directos? Eso es lo que vamos a descubrir con los cinco puntos. Seguridad, mecánica y prestaciones con este nuevo motor cuatro cilindros 2.4 turbo, el nivel de equipamiento, la habitabilidad y la calidad, para que juzgues entre lo bueno y lo malo comparando frente a sus rivales el por qué se podría ajustar o no a tu próxima decisión de compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. La Toyota Tacoma nace en 1995 en Japón. En México la conocimos a partir de la segunda generación y esta que estás viendo es la última, la cuarta, que se lanza el año pasado en forma global como modelo 2024, fabricada hasta el momento solo en México, a Paseo del Grande y Tijuana. Equipamiento y diseño, parte frontal, esta es una generación que luce más ruda, más robusta contra la predecesora, ya que se hace más ancha, 1.95 metros en esta configuración TRD y en la SR 1.98. Esta versión TRD mantiene la clásica entrada de aire en la parte superior del cofre que solamente es ornamental, no tiene una función real, parrillas superior y baja en plástico negro mate y debajo de los faros detalles que simulan entradas de aire, aunque tenemos unas que son reales en los extremos de la fascia. La iluminación, esta es muy buena, hay un proyector VLED con seis módulos internos para luces bajas y luces altas que nos van a entregar un muy buenas de luz para manejo de noche y como punto de seguridad el alcance para manejo de noche en autopista. Focos convencionales para las direccionales, las luces diurnas se integran en el mismo proyector y esta configuración TRD también suma en el centro de la fascia con tecnología de proyección LED los faros rompeniebla. De serie hay faros con encendido automático y toda la suite Toyota Safety Sense que nos entrega elementos como frenado autónomo de emergencia, luces altas automáticas, entre otros detalles más. En dimensiones reitero que esta generación crece contra la predecesora, ahora anuncia un largo total de 5.4 metros y una distancia entre ejes de 3.3, lo que la posiciona por encima de una Ford Ranger o una Nissan Frontier V6, pero detrás de una Chevrolet Colorado que se va hasta casi 5.9 metros en el largo total en una configuración equivalente y una distancia entre ejes de un poco más de 3.7 metros, por lo que el espacio y confort en la segunda fila y el volumen de carga en la batea va a ser bueno pero no va a ser el mejor de la división. Estéticamente es una pick-up que sigue luciendo robusta, la forma en los pasos de rueda, la zona baja de las puertas y el diseño de los rines en esta configuración TRD. En la parte superior hay detalles negro mate en los cristales, acentos en negro brillante en las manijas y hasta abajo el estribo metálico con detalles antiderrapantes plásticos. En equipamiento los espejos son abatibles manualmente, estas configuraciones TRD suman sensor de punto ciego, encontramos apertura por presencia en las puertas delanteras solamente acercando la mano para abrir y tocando el sensor para cerrar y el diseño. Termina con rines en aluminio bitono de 18 pulgadas en esta configuración TRD 4x4 con llantas firmadas por Yokohama, 265 milímetros de ancho con un perfil del 65%, frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión independiente en el eje delantero de doble horquilla y en la parte posterior un eje rígido multilink en estas configuraciones TRD que va a mejorar el desempeño en la terracería, además de la vista del tubo de escape del lado izquierdo. La parte trasera de cualquier pick-up es la más complicada para los diseñadores y en esta Tacoma se sigue viendo robusta y agradable, por las formas en la tapa de la batea, las letras Tacoma en el centro, el diseño de las calaveras y la fascia. En las calaveras tenemos puros elementos LED, luz de noche que integra las direccionales y en el centro la luz de reversa con una orientación horizontal. En la fascia detalles plásticos de negro mata antiderrapantes en los extremos al color de la carrocería y detrás una defensa que es metálica. En esta zona se encuentran las conexiones para el remolque tanto las físicas como las eléctricas que con un sistema de frenos en este mismo podemos remolcar un poco más de 2.7 toneladas. En asistentes de estacionamiento solamente integra una cámara de visión trasera que la calidad es buena plasmada en la pantallota central con guías dinámicas y dos diferentes ángulos. Hasta arriba iluminación para la batea y un pequeño cristal que se puede abrir de forma eléctrica desde el puesto de conducción. La batea nos entrega un portón con caída suave y las letras tacoma en la parte superior y un tamaño con un largo de aproximadamente 1.5 metros y un ancho de 1.3 con una capacidad de carga que ronda los 680 kilogramos. Tiene una cubierta antiderrapante, elementos de sujeción metálicos en la pared que son deslizables además de fijos metálicos en la base, iluminación con tecnología LED en los extremos y también desde la parte superior y en cuanto a conexiones hay una entrada casera de 110 watts del lado izquierdo, del lado derecho entrada USB tipo C de carga rápida, toma de corriente de 12 volts y huecos de almacenamiento que están cubiertos. El habitáculo, ya había tenido la oportunidad de mostrarles esta pick up en otras ocasiones pero esta es la primera vez que lo hago a detalle y vuelvo a hacer la misma mención, la evolución contra la generación predecesora es radical aún más en el interior que en el diseño exterior, los contrastes en los volúmenes, la sensación robusta de los materiales, el emblema Tacoma del lado del copiloto, TRD en esta configuración en las puertas, el tacto de las asideras, el diseño de la consola central y también la experiencia tecnológica que evoluciona con esta pantalla de 14 pulgadas en el centro, cuadro de instrumentos completamente digital y demás amenidades que nos va ofreciendo. La selección de materiales me parece muy buena, son detalles rígidos, aguantadores que van a ser fáciles de limpiar en el tablero, en las puertas pero con detalles acoginados en los descansabrazos y antiderrapantes en las asideras tanto en las puertas como en la consola central, con una sensación de armado que es muy buena desde la generación predecesora, ya conocíamos que Toyota fabrica este vehículo pensando en que te pueda durar prácticamente toda la vida tanto en materiales como en el armado, volante tapizado en piel, grande, también transmite robustez, del lado izquierdo están los botones para la información del cuadro de instrumentos, contestar llamadas, mandos por voz y el volumen de la música y del lado derecho los asistentes avanzados al manejo y cambiar de canción. Enfrente en estas versiones TRD hay una pantalla de 12.3 pulgadas que no cambia mucho el diseño en cómo nos entrega la información pero es muy completa, podemos ver datos del manejo off-road, balanceo, cabeceo, datos de la computadora de viaje, brújula y otras cosas más. En el centro solamente las configuraciones TRD tienen esta pantallota de 14 pulgadas, de serie es una de 8 pulgadas, contamos con conectividad inalámbrica con nuestros smartphones, Apple CarPlay y Android Auto, el sistema de audio cumple, no es nada sobresaliente y contamos con información de los datos de la computadora de viaje, parámetros del vehículo y otras cosas más. Debajo, aire acondicionado automático solamente de una zona, en esa configuración TRD 4x4, en puertos de carga hay dos tipos C de carga rápida, espacios antiderrapantes para nuestros teléfonos, palanca de velocidades que en esta versión está tapizada en piel con el emblema TRD en color rojo, freno de estacionamiento eléctrico, sistema auto hold, modos de manejo, los tradicionales Eco Normal Sport, también la reductora 2H, 4H y el 4Low con algunos botones que están bloqueados para nuestro mercado que son detalles que se ofrecen en otros países. Dos portavasos de buen tamaño con un fondo que es antiderrapante, descansabrazos central un poco acoginado con un espacio de almacenamiento bueno en la parte de abajo, butacas son relativamente sencillas tapizadas en tela bicolor, los cojines se sienten firmes que van a ser durables y realmente siguen siendo confortables con buena sujeción lateral, los ajustes son completamente mecánicos, guantera principal que tiene un buen tamaño con otro espacio de almacenamiento en la parte superior, espejo central electrocrómico, almacenamiento para lentes, luces de lectura con tecnología LED y ambas viseras cuentan con espejos con iluminación LED, algo que seguramente vamos a extrañar al menos en esa configuración tope es que nos ofrece un quemacocos. Entrar a la segunda fila de asientos no es nada complicado con la ayuda del estribo y la sidera en el pilar B, a pesar de que no vaya a ser el espacio más grande comparado contra una colorado, es muy bueno para una pickup mediana, para las piernas encuentro más de un puño de distancia, las puedes tirar un poco y en la cabeza sin problemas un poco más de un puño de distancia, te recuerdo que yo mido un metro con 70 centímetros, personas de más de un metro con 80 u 85 centímetros van a viajar muy bien en esa segunda fila. Materiales solamente baja el del descansabrazos que antes era suave y ahora es rígido pero siguen siendo robustos, durables y fáciles de limpiar con el emblema TRD en la zona de la apertura de los cristales. La banca mantiene los cojines que se sienten firmes sin ser cansados, lo que los va a hacer más durables con el contraste en el color de la tela. En amenidades en la parte superior hay iluminación LED, solamente tenemos la sidera en el pilar B, no hay en la parte superior, portavasos de buen tamaño, puertos USB tipo C de carga rápida, entrada casera de 100 watts y revistero detrás del asiento del copiloto. En la seguridad tres cabeceras ajustables la central con diseño en L, a pesar de que el túnel central no es tan grande, esta plaza central va a ser principalmente de emergencia o para algún niño que no sea muy grande. Tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes expuestos para sillitas de bebés. Y algo que también está interesante es que debajo de los asientos hay huecos de almacenamiento con la herramienta, cables pasacorriente y más cosas. Y detrás de los respaldos se encuentra el gato y otra parte de la herramienta. Después de varios días de pruebas te voy a contar la experiencia que me he estado llevando con esta Tacoma de nueva generación para México y que conozcas el equilibrio frente a sus rivales. Seguridad es un exponente que va a ser completo, estructura de reciente desarrollo es la TNGAF Toyota New Global Architecture Body and Frame que se comparte con Land Cruiser, con Sequoia, con Tundra y obviamente esta Tacoma. Ocho bolsas de aire, asistentes electrónicos completos y asistentes avanzados al manejo de serie. Alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, luces altas automáticas y otros más. Y solamente agrega en esta configuración tope TRD, el sensor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Motorización, manejo, datos técnicos. Dejamos atrás el V6 y ahora tenemos un cuatro cilindros 2.4 litros turbo que está configurado desde 228 caballos en la configuración SR y en esta versión TRD sube a 278 caballos y más de 310 libras-pie de torque. Solamente se puede acoplar a una caja automática de 8 velocidades que según la configuración puede ser solamente de tracción al eje posterior o tracción 4x4, una reductora para mejorar las prestaciones aventureras. La entrega de potencia es un vehículo que está muy bien configurado, el seteo, la puesta a punto, comunicación, motor, transmisión que nos entrega Toyota va a estar bien evaluado, aunque me llama la atención mencionar que esta nueva generación, algo que podría no ser raro, pierde la reputación de fiabilidad que tenía la generación predecesora y ahora han habido reportes en diferentes mercados, pero con respecto al desempeño, la respuesta que nos va a entregar en autopista o en un entorno recreativo va a seguir siendo buena. Puesta a punto, dirección, suspensión, es la de una pick-up, una sensación robusta, nos va a transmitir una buena precisión saliendo del asfalto en la tierra y en la autopista, transmite la suficiente seguridad en el paso por curva, 130, 140 kilómetros por hora, no hay ningún tema y más en esta configuración tope que nos da llantas que son más anchas. Con respecto a los consumos de combustible, mejoran ligeramente contra el motor V6, ya que con esa configuración mecánica podríamos estar oscilando unos 6, 6.5 kilómetros por litro y ahora podríamos estar sobre unos 7 a unos 7.5 kilómetros por litro bajo las mismas condiciones. Pero no va a ser el vehículo más capaz, ya que hay una configuración más potente en Colorado con un rango muy similar de precios, más de 300 caballos de potencia, más de 400 libras-pie de torque o también con una Ford Ranger, vamos a tener motores diésel que nos van a entregar mejores capacidades de arrastre y mejores capacidades de carga y también una configuración Wild Track que va a tener muy buenas prestaciones fuera del camino y ni hablar de una Colorado ZR2 que va por encima de este rango de precios y nos va a entregar mejores prestaciones, así es que está dentro de la media, cumple, pero no va a ser un vehículo que destaque mecánicamente. Con respecto al equipamiento, en forma general cumple con la iluminación, asistentes de estacionamiento, me gustaría que tuviera sensores auditivos o quizás hasta cámaras 360 grados en esta versión tope, tiene apertura por presencia, un buen infoentretenimiento, el área acondicionado también sería sobresaliente que tuviera dos o hasta tres zonas, un independiente para la tercera fila, cumple en puertos de carga, está en medio rara la configuración que nos entregan para México, cumple en algunas partes importantes y en otras nos queda de ver, por lo que vamos a contar con más amenidades con otras marcas, pero no diría que está del todo mal configurada la unidad que está llegando, las versiones que están llegando para México. Con respecto al espacio, es un vehículo que va a ser cómodo para cuatro adultos sin específicamente ser la más grande, el volumen de carga en la batea también es competitivo para subir bicicletas, poner motos o jalar los juguetes que vayamos a querer, pero de nueva cuenta no va a ser el vehículo con la mayor capacidad de carga y tampoco con la mayor capacidad de arrastre. Con respecto a la calidad, Toyota evalúa muy bien los materiales y la calidad de armado que ponen este tipo de pickups ya que está buscando que te duren mucho tiempo y a pesar de que este es un punto bueno, tampoco la puede evaluar como la más refinada a la experiencia que tendríamos en una Frontier V6 que va a ser ligeramente superior o también experiencia que encontramos en una Ford Ranger. Por lo que considerando estos cinco puntos, el precio que no es de los exponentes más costosos y lo que encontramos con otras marcas resulta en un vehículo equilibrado y recomendable a compra. La configuración general es buena, es una pickup que cumple en lo más importante que estamos buscando en esta división, en capacidades que podrían ser ligeras de trabajo, pero principalmente recreativas y en las prestaciones que nos va a entregar en el 4x4, pero no es un vehículo que destaque puntualmente en algo, ni en la seguridad, ya que aunque es muy buena, podemos encontrar algo similar con otras marcas, las prestaciones mecánicas, el nivel de refinamiento, confort en el habitáculo o las amenidades en primera o segunda fila de asientos. ¿Por qué inclinarte por una Tacoma de nueva generación? En años anteriores podría ser la mención de la fiabilidad y la durabilidad que nos entregaba Toyota. Ahora es algo en lo que no está brillando esta nueva generación y a pesar de que el producto no es malo, se queda en la parte media. Es muy llamativo el nuevo diseño, la experiencia en el habitáculo y todo lo demás, pero no llega a destacar en algo en específico contra lo que están entregando otras marcas y pierde algo muy importante que es la fiabilidad con reportes que han salido en otros mercados. Así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Te comprarías esta Toyota Tacoma de nueva generación si no y por qué o preferirías alguna otra marca rival? Ya que al final de todo este solamente es mi análisis. Son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti. Me quedo con la duda de poder probar por varios días la configuración híbrida para contarte los detalles que nos entrega esa configuración y en qué es en lo que está destacando dentro de nuestro mercado. Puedes encontrarme en Instagram como Dan Chavarría S. La retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en MBC TV y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto presentarte esta Toyota Tacoma de cuarta generación para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Bye amigos.